Muy buenas a todos y a todas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer paso a paso en las diferentes métodos que tienes para hacer un retiro en Cex.io, una plataforma muy global de criptomonedas con muchas opciones. Pues bueno, para ello, primero de todo, antes de nada, lo que tendrás que hacer es activar la autentificación de los paros en tu cuenta, ya que es un apartado obligatorio para poder hacer retiros en esta plataforma. Para ello, vas aquí a buscar tu logo y debajo vas a ver que tienes la opción de Security, de Seguridad, le pulsas y dentro de Security vas a activar una de estas opciones, ya sea autentificación app con el Google Authenticator o TextMessage para que te llegue un mensaje al iniciar sesión o al hacer un retiro, por ejemplo. En mi caso, habilité ya lo de mensaje, le di a Enable, puse mi número y luego el código que me enviaron y ya estará habilitado. Ahora sí, ya podemos volver al inicio, una vez logueados y darle a WhiteRound para proceder un retiro, pulsamos en WhiteRound y vas a ver las opciones disponibles que pueden variar en función de la divisa que escojas, pero, por ejemplo, en euros son similares respecto a USD. Yo seleccionaría euros porque es la moneda de mi país y donde vas a recibir lo suyo es que la moneda que selecciones sea la misma moneda base que tienes en el banco o donde vayas a enviarte, para que de esta forma el banco o la plataforma no te cobre comisiones de cambio de divisa. Como veis, en USD simplemente se añade ePay, que es muy similar a Skrill, así que voy a poner el ejemplo con euros, que será muy similar a quien lo hagáis con USD o con cualquier otra moneda, porque el resto se mantienen. Tenemos por un lado el Payment Card, el retiro a través de tarjeta Visa o Mastercard, tarjeta bancaria. Aquí básicamente la comisión la tienes aquí, es un 3% más 1,50 euros fijos. Y bueno, básicamente lo que harías para hacer un retiro con tarjeta sería añadir una nueva tarjeta, pondrías el número, fecha de expiración y demás. Dirías que tienes más de 18 años, procederías, la añadirías y luego ya podrías hacer el retiro poniendo la cantidad que quieres retirar y ya tendrías luego habilitada la opción de retirar como cualquier retiro normal. Luego también tienes SEPA, que es Bank Transfer y también International Bank Transfer, que son similares para poder hacer transferencias bancarias manuales. Lo que pasa que en este caso tienes que tener habilitada también otra opción de verificación más avanzada. Si te interesa hacer directamente transferencias a banco porque las comisiones están, según cómo lo veas, mejor. Pues, por ejemplo, en SEPA no hay comisiones, pues bueno, básicamente tienes que habilitar o verificarte de ese proceso extra, que es un proceso de verificación un poco más avanzado, pero que tampoco es complicado. Una vez lo hagas ya podrías tener aquí los datos para poder retirar a través de SEPA, en este caso, que es Transferencia Bancaria de España, poniendo la cantidad y pues dándole a proceder porque ya tendrías el botón. Ahora no tengo el botón de proceder porque no está vinculada ni nada, ¿vale? Y luego, pues bueno, por último tenemos Skrill, donde básicamente confirmarías que ese email es el tuyo de Skrill o si no, pues lo tendrías que cambiar en configuración. Y bueno, básicamente le darías a WhiteRound y sería el retiro hacia tu cuenta de correo de Skrill, que es básicamente como se hacen ahí los envíos y los retiros, como tal, en este caso. Nada, si te ha gustado y sobre todo servido un poco lo que es este vídeo resumen, se agradece un like. Tienes más vídeos de Zex.io y otras plataformas en la descripción. Deja cualquier comentario en la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo. Un saludo.